Con mucha ilusión don Félix Huerta de San Francisco de la Palmera compró este ternero de la raza Cenepol con Brahman para engordarlo y luego venderlo a un buen precio en la subasta. Pero el fin de semana esa ilusión fue apagada. Es un ternero que es un cruce de Cenepol con Brahman, de muy buena ganadería, se había hecho el esfuerzo de comprarlo en el sector de Guanacaste, entonces fue ahí donde nosotros le ayudamos en este caso a él para que adquiriera ese ternero, ya que él sí tenía una vaquita para echar la leche, tanto para la casa como para tener el animal y un ahorrito, pues se hizo el esfuerzo y lastimosamente llegan y hacen este tipo de daños. Jeffrey Muñoz, pariente del afectado, lamentó que aún no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades judiciales sobre los presuntos responsables de destazar el animal. En este momento ninguna, o sea, la denuncia se realizó, se informó, la policía fue al lugar, tomó evidencia y dejó todo el caso, pero en este momento no hay respuesta alguna. O sea, nosotros nos sentimos indefensos, todo el sector ganadero se siente indefenso porque se siguen escuchando que hay destazes de ganado y peor aún cuando ocurren con personas que son de escasos recursos. Es por ello que Muñoz se propuso organizar a la comunidad para crear un comité de seguridad que vele por el bienestar de los ganaderos de la zona y ahuyenten a los cuatreros. Muñoz, pariente del afectado de la comunidad de San Francisco y a las demás comunidades que sí tengan mucho cuidado con las personas que están llegando al pueblo o las que ya hay, tener sí mucho cuidado y que nos organicemos a cubrir cualquier parte que se esté teniendo en peligro. Ya hace unas semanas atrás pasó en los Alpes, pasó en la Unión y sacaron algunas familias que no compartían los mismos valores y costumbres de la comunidad y en este caso, en mi caso, en San Francisco, lo que tenemos que hacer es eso. O sea, si hay personas que están causando daño, ya hay que tener acciones y la policía no hace nada. Con el deseo de conocer la incidencia en robos y destase de ganados en la zona norte, le consultamos a la Dirección Regional del Senasa, pero esta nos dirigió a la sede local del Organismo de Investigación Judicial. En esta institución se nos informó que nos darían el dato a mediados del mes de junio. TVN Noticias tiene conocimiento que solo el fin de semana se reportó tres casos de destase y un robo de ganado en la zona norte. TVN Noticias tiene conocimiento que solo el fin de semana se reportó tres casos de destase y un robo de ganado en la zona norte.